Le hago un comentario, un razonamiento que podría explicar por qué los seres humanos tenemos tanto amor propio. La diferencia es radical en este aspecto. Yo creo que los demás animales, cuando tienen alguna diferencia entre ellos, combaten. Pero con la particularidad que combaten hasta cierto punto, después paran. Cuando queda claro quién es el superior, el otro hace algún gesto de apaciguamiento. De tal forma que el otro queda totalmente paralizado. El agresor que viene ganando, por decirlo así, queda paralizado y no lo ataca. La muestra más fácil de entender es que el animal que se declara vencido se pone patas arriba, ofreciéndole al otro sus zonas más blandas, las que están en la panza, para que el otro lo mate si quiere. Bueno, con lo cual le está provocando un bloqueo de que el otro no lo puede matar. Y se retira, digamos, interrumpiendo toda esa enorme carga de adrenalina que estaba dentro de su cuerpo, queda totalmente bloqueada por un gesto del perdedor que lo paraliza. Se terminó acá la pelea. Lo dice el perdedor. Es el perdedor el que da por terminada la pelea. No el ganador. El ganador queda bloqueado por el perdedor porque éste le da muestras de renuncia a la lucha y el ganador se tiene que guardar toda la adrenalina, no sé, la metabolizará. De alguna manera saldrá a correr o, no sé, de alguna manera se la gasta todo eso que tenía alguna vez que no lo pudo usar porque la víctima, el perdedor, lo bloqueó con su actitud de renuncia. Entonces, nosotros los humanos no hacemos eso. Los humanos seguimos luchando hasta morir y nos aplaudimos de esa manera. Etológicamente, o sea, etológicamente significa lo que vamos a observar en la conducta del bicho, del animalito. Entonces, yo digo, etología sobre los humanos también. No necesariamente psicología, que ya es más desconsiderada. La especie de psicología. No, no, la conducta del animalito, del bicho, del ser vivo. Porque, bueno, en una especie reacciona de una manera, en otra. Bueno, los humanos tenemos una determinada forma de reaccionar. Entonces, yo en un video, que también estoy publicando hoy, que se titula 2- La tecnología hace muchas tareas. Bueno, les comento la hipótesis según la cual es probable que nos diferenciemos, como todos nos diferenciamos con todos, porque las especies son bien diferentes unas de las otras, siempre, no es que nosotros seamos los únicos diferentes, no, todos son diferentes de los demás. Una de las particularidades que nos caracteriza a los humanos es que venimos con una longevidad progresiva a lo largo de los siglos. Cada vez vivimos más años. Entonces, yo digo en ese video que existe la posibilidad que una de las características del ser humano es que, de a poco, va transformando el ecosistema en el cual vive adaptativamente. En lugar de adaptarse, él adapta al ecosistema. Entonces, de esta manera, no tiene, como el resto de los animales, que morirse muy prematuramente, por decirlo así, para que la adaptación sea del sujeto, de la especie, mediante la adaptación de nuevas, digamos, diseños genéticos. ¿Verdad? O sea, la muerte es imprescindible para mantener a la especie al día con los requerimientos del entorno. No es que la muerte esté porque sí. Digamos, como que la muerte permite una renovación. Igual que pasa con, yo qué sé, los aparatos más modernos. Quizás estamos copiando y no nos damos cuenta. Pero la muerte sirve precisamente para que las nuevas generaciones vengan con los requerimientos adecuados para tener una mejor adecuación al entorno actual. La muerte sirve para renovar la especie. Y los humanos cada vez nos morimos más tarde porque no necesitamos tanto de la transformación nuestra para adecuarnos a un entorno. Porque es nuestra particularidad etológica, conducta básica de la especie, transformar el entorno a nuestra necesidad. Entonces, por eso no necesitamos recurrir al expediente de morirnos pronto para renovarnos porque hemos logrado, o se nos ha ocurrido, o es nuestra particularidad, frenar los cambios del entorno que nos concian, por supuesto. Hay otros que no son los cuales no influimos. Pero en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en la urbanización, nosotros tenemos ciudades cada vez más adecuadas a nuestra protección. Bueno, acá no entra un tigre ni de casualidad. Para que un animal ataque a un humano es muy difícil. Solamente tenemos los que han demostrado una excelente buena conducta. Gatos, perros, gallinas, pájaros. Muy poca cosa mala. A la persona que se le ocurre tener un cocodrilo en una ciudad lo más probable que esté así es si llega a ser descubierto va a tener un problema. O víboras o animales que no... Digamos, nosotros hemos apartado todo lo que nos puede llegar a molestar. Por eso nosotros artificializamos nuestro entorno y no tenemos que morirnos para genéticamente ir adecuándonos a un entorno que lo trancamos, digamos, como que no evoluciona tanto como evoluciona para el resto de las especies que se tienen que morir para adaptarse. Entonces, es probable que esa actitud que tenemos los humanos de luchar hasta morir y no copiar, por decirlo así, no utilizar el mismo método de las otras especies que luchan hasta que ven que van a perder. Cuando ven que van a perder, paran, no se matan entre ellos. Nosotros nos matamos. Y bueno, puede ser, puede ser que si fuera cierto lo que explicaba en el otro video de cómo hacemos nosotros para relacionarnos con el entorno, que lo cambiamos a él. Nosotros no necesitamos tanto conservar a los ejemplares. El homicidio entre los humanos es más barato para los humanos. Para las otras especies es más caro porque ellos se mueren de por sí mucho más temprano porque recurren a la adaptación genética para adaptarse a los distintos cambios del planeta. Nosotros, como hemos logrado, o es un rasgo nuestro, así, no es que sea un logro. Bueno, se da así porque somos así. No es que haya una intencionalidad, una voluntad, un diseño, una estrategia. No, no somos así espontáneamente. Estamos condicionados para funcionar de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros no tenemos que recurrir a la muerte prematura para tener muchas generaciones que se vayan adaptando, sino que nos tomamos un siglo entero para cada ejemplar. Prácticamente, ¿no? O sea, estamos muy cerca de los 100 años. Entonces, bueno, claro, los humanos ya, digamos, como que sobramos. Ellos se tienen que cuidar porque por propia naturaleza se mueren pronto, corta edad. Pero nosotros tenemos esta riqueza, por decirlo así, que, bueno, al final, nosotros no tenemos que morirnos tan prematuramente. Pero como no tenemos que morirnos, no nos cuidamos tanto. Entonces, no es extraño que dentro de la especie humana que no recurre a la muerte prematura para adaptarse genéticamente a los cambios del planeta, sino que cambia el planeta para no tener que morirse tan pronto, bueno, pero por otro lado, puede hacer un derroche, si se quiere, de ejemplares, porque tiene mucho, porque no lo necesita, digamos, la muerte para adaptarse. No contamos con eso. Pero entonces cuando nos vamos a pelear, en lugar de tener la inteligencia, entre comillas, que tienen los animales, que, bueno, están, llegan hasta cierto punto, pero no a la muerte. No, no. Muerte dentro de la misma especie nos apelan a eso. Nosotros sí nos matamos entre nosotros porque sobramos, porque realmente tenemos una forma de vincularnos con el medio que transformamos al medio en lugar de transformarnos nosotros mediante la muerte prematura. Pero eso sí, sobramos. Sobramos. Entonces hemos sido tan eficientes en transformar el ecosistema que ahora ya somos 7.300 millones de ejemplares de la especie. Un éxito rotundo. Por lo tanto, bajó el costo humano. Somos demasiados, o muchísimos. Entonces matarnos entre nosotros no compromete nada. Pero sí, ningún problema. Nos matamos con total... Digamos que ahorramos, por un lado, ¿verdad? Como ahorran todos los animales que se cuidan muchísimo. Nosotros ahorramos, no nos morimos prematuramente, pero después nos matamos de cualquier manera. Porque la indignación, por ejemplo, el odio, no nos da para ser tan cuidadosos, decir, no, no, vamos a cuidarnos, vamos a no matarnos, porque mira que no somos tantos y tenemos que durar toda la vida, o sea, la especie no se puede extinguir. No. Si nosotros somos una cantidad, no recurrimos a la muerte para adaptarnos al ecosistema, porque adaptamos el ecosistema nosotros, pero ellos sí, a la hora de pelearnos, peleamos hasta morir, porque no necesitamos ese freno. Somos abundantes, podemos hacer ese gasto en la lógica general de la conservación de la especie. Por eso existen seres humanos homicidas y no existen animales de otra especie que sean homicidas dentro de la especie. Gracias.